Ay, a ver ese huincoso cuando llega con la comidita, dijo que me iba a traer mi pollito, yo no quiero esto que se llama sushi, guácatelas ¿A quién le gusta? Se lo voy a dar a Lupsi, toma Lupsi, es tu comida ¿Ah, si te gusta el pescado? ¡Me tocó el sushi! No, mucho mucho Yo quiero el sushi ¿Tú quieres el sushi? Y Dani, Dani, tú que comes Te lo compré por tu amor de seis, siete diamantes Ok Está bien, me parece un buen trato por ese buen sushi ¡Pero qué le piso lo tengo, Mechi! Mechi, dame, Mechi Entonces, Dani, Dani, te lo doy Ya te lo iba a cambiar por unos pochitas Una hamburguesa, Nochi Mala decisión Veo algo raro en la ventana, Mechi ¿Invitaste a esa persona? Creo que vi una cámara por ahí ¿En serio? Sí, me pareció ver alguna cámara Tal vez son el nuevo sistema de cámaras que instaló Nochi para que estemos seguros No hay nada Me mentiste, me mentiste vilmente para quedarte con mi lugar ¿Y Dani? ¿Por qué las tortillas? ¡Ahorita viene! ¿Por las tortillas? Ok, pues Winkoso ya nos mintió, dijo que no se iba a tardar y se tardó un buen Así que vamos a hacer otra misión A ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver Había una persona en la ventana, ahí parada ¡Oh! Sí, 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 son como cuatro cámaras ¿Son paparazzos? Nos están tomando fotos Nos están grabando mientras comemos A ver, a ver, a ver Voy a ver, voy a ver ¡Oh, qué delicioso! ¡Oye, oye! Estoy esperando el camión Ah, dice que espera el camión Pero le hace un chiflido ¡Oh, ese chiflido es como que anda simulando, eh! ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que tiene hambre Quiere que le demos un taco ¡Oh! ¿Le damos un taquito? A ver, ¿qué le damos de comer? ¿Le damos un pan? A ver, se lo voy a invitar A ver, señorita, que tiene hambre Parece que no tiene casa ¿Quiere un pancito? Sí, 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 mi guisima Ay, perdón Espérame un momento Eh, ¿qué pasó? Hola Perdón, sí, una llamada Es que te vi que como que estabas en la ventana Y creo que te dio hambre, ¿no? ¿Quieres un pancito? No, no, no Yo nunca vi nada de eso No, no Yo estoy aquí esperando el camión Una amiga ¿No estabas en la ventana? Sí, de shopping ¿En serio? No, yo no he visto nada Yo no sé nada ¿Tú quién eres? Eh, pues yo soy el que habita en esa casa Ah, muy bien, felicidades Bueno, sí, déjame seguir hablando, ¿ok? Ok, pero ¿por qué tiene muchas cámaras? Qué loco A ver, vámonos por aquí No, no, sí, dijo que no tenía hambre ¿Qué están haciendo? Te cansamos, Michi ¿Me cansaron de qué? Eres un caníbal de Winky ¿Por qué? ¡Ah! ¡Los conejos! Eh ¿Qué? ¿No te comiste a Winky? No, no No, no Sabía que vas a hacer un peligro para él No, no, no Soy un Michi No soy un león Soy un gato ¿Y por qué tienes en tu cocina Unos conejos? Están vivitos Solo que están ahí amarraditos Porque una vez Winky me pidió dinero Eso es tortura Bueno, ya los bajo, ya los bajo Ahí está, ahora los tiene Ay, se se cortaron mal Y así me colgaba mi papá cuando nací ¿Cómo? Así le hace ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Encontré tortillas, pero encontré Ay, encontré una pizza Oye, ¿qué ocupaban? Ah, eh Así es, Nani Dijo muy sospechosamente La... ¡Ay, ay, ay! Estaba aquí en la puerta ¡Ay, no se estaba grabando de nuevo! Sí, porque no quería pan y nada Dijo que solo estaba... ¿Es algún fan de Bebenup? Tal vez... A ver, a ver, Bebenup Te va... ¡Ah! ¡Pero, señora! Sí, 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 sí Estoy paseando a mi perro A ver, vamos a dormir Vamos a dormir Y vamos a ver a quién graba, ¿ok? Venga, venga, venga Oye, pero... Pero Noobchi y Nani no tienen cama aquí Ah, es verdad Pero... No, sí, le habíamos puesto una... Esta Nani Solo falta la de Noobchi Me voy a dormir al piso Es la mierda Yo me... Yo me puedo dormir En la de... El Bebenup Aquí O todos en el piso Aquí dormidos Pero así no vamos a averiguar a quién espía Yo me voy a dormir aquí Separeditos Y vamos a ver A ver Aquí Yo me voy a dormir aquí En este Ok ¿Ok? Sí, sí, sí Ah, durmiendo Yo no canto ¡Uy! Hola Hola ¿Qué haces? ¿Ya se durmieron? Sí, están dormidas Ah Las estoy grabando ¿En serio? Sí ¿Me lo estás contando en serio? Sí, 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 sí Las estoy grabando No puedo echar Ok No les digas, ¿ok? A mí no me espías, ¿verdad? Ah, sí, no Nada más a ellos Ok Ok Ah, sí Tendré información exclusiva De los bebecitos Anda grabando Los bebecitos No sé ¿Por qué? ¿Pero por qué nos graba? ¿Qué hicieron? Ah, ya se fue, amigos No, no es mi amiga Descubrí que quiere grabarlas a ustedes Así que me puedo ir a bañar Tranquilo al baño Y quitarme mi pañal ¿En serio? Eh, y vean Lo que estoy viendo Es que acá hay una cámara Nos anda también Vigilando en toda la casa No puede ser Hay que buscar las demás cámaras A ver Acá abajo había Acá hay otra Sospechosamente aquí Y en nuestras narices A ver A ver, ¿habrá otra? Eh, eh, eh Ahí está otra vez Yo digo que hay que ir a buscarla Y romperle las cámaras De todo lo que grabó Hay que romperle su lente No puede enseñarles a su casa Sí, sí, sí No nos puede estar espiando ¿Qué tal si mientras Estábamos durmiendo anoche Nos vio? Mientras sacábamos La baba Nos rascábamos la oreja Y no nos lavábamos las manos ¿Y luego puede publicar eso? Sí, 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 sí Hay que espiarla nosotros Ok, ok Vamos a espiarla A ver ¿Dónde está su casa? Eh, no lo sabemos Creo que estaba en el baño ¿No lo estarás espiando en el baño? Vean Aquí está una ventana Vamos a dejarnos Y hay que ver si espiar a Bebenum Mientras se baña Ok, ok Y de ahí la seguimos Porque seguramente ya tendrá el contenido Locochón Pero, pero oculten que Nadie me verá Soy la mejor paparazzi de todas Oh, sí, aquí está la entrada del baño Está viendo la cajita de Bebenum Le está viendo el pañal Qué horror Ay, qué horror ¿Para qué querrá esos videos? Que va a ser la malosa Uy, 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 uy Ok Vamos a ver hacia dónde se va Bañándose muy de gusto Ah, sí, esto es perfecto Aparte de que nos está espiando Nos anda bebiendo Vamos a decirle a Bebenum Y hay que ir a su base Ay, no tengo porte aquí Vamos a ir de este lado Y mira, mira Se escucha cómo se anda duchando Bebenum Bebenum El baño, el baño El baño, el baño No puede ser, no puede ser No El baño, el baño No 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 me hice pañal No puede ser Bebenum No, mira Hola Bebenum Eh Cuadrino No puede ser Este, tenemos una mala noticia ¿Qué, qué, Pachu? Ay Eh, mira Mira, la ventana Te espió Mientras se luchaba No No puede ser Y no tenía pañal ¡Qué vergüenza! Es lo mismo, muchacho Que me ha pechado Necesitamos detenerla Ha grabado Bebenum Y no quiero que nadie me vea Ustedes tampoco tienen que ver Esa grabación Necesito que lo detengamos Lo vimos en vivo Ya No, no No, no No, no vimos nada Hay que detenerla Por favor Estoy muy preocupada No quiero que lo chuba a YouTube Ok, ok Vamos a averiguar Dónde se está ocultando Esa camera woman No puede ser Ella dijo que no quería No quería a mí Sino solamente a usted Creo que si quiere ser famosa No en YouTube Se va a ser famosa Más allá O sea, si que va Tu caquita va a ser muy famosa Bebenum No puede ser Ahí está Ahí está La de la Mírala Oh, es verdad Oigan Hay que espiarla Ahora nosotros Así conseguimos su grabación Cuando esté dormida Y se las quitamos De su cámara Así ya no tiene Ningún contenido De Bebenup De Meche De Nopche Y de Nani Le rompemos Toda la cámara Ok, ok, ok Aquí está Ya la llevo Vamos, vamos, vamos En teoría esta casa Estaba abandonada No sé desde cuándo La rentaron Miren, miren, miren Está abajo Está abajo Ya trabajé el día de hoy Ahora toca hacer de comer A ver Y estaba en la zona de arriba ¿No? ¿La espiamos? Sí ¿O subimos? ¿Cuál decide? ¿Hay que subir? ¿Subimos? Ok, ok, ok Subimos Así conseguimos la grabación Ok, ok, ok Estaba en un cuartito Busquen el cuarto A ver, aquí Ok, buscando el cuarto Buscando Ah, aquí es un cuarto vacío Ah, acá es otro cuarto vacío Ah, acá hay otro cuarto vacío Este cuarto está vacío Esta es una casa abandonada Arriba está vacío también, amigos Aquí, aquí En la control Upsi A ver ¿Dónde? Aquí Véanla No puede ser Es malvada Creo que ha sido contratada Por los pros Para espiar a los Bebés Noob Sí, sí, sí A ver, voy a hackear Me voy a poner En modo Bebé Noob Hacker A ver, a ver, a ver Si entra Nos hacemos los Los dormidos A ver ¿Qué dice por ahí? Estoy hackeando Estoy muy enojado Nadie puede grabar Y espiar a Bebé Noob Mientras yo ando Yo mientras ando rompiendo las cámaras Que seguramente también tienen grabaciones Ustedes, ¿qué hacen aquí? En mi casa Estamos dormidos Y tú eres una espiona ¿Por qué nos espías? No, descubrieron mi plan Tendré que acabar con sus vidas Nani, ataca ¡No! ¡No tengo que borrar la evidencia! ¡A borrar la evidencia! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan, Nani! ¡Huyan a casa! Se hicieron Se atacaron a Bebé Noob ¡Ay, no! ¡Abre, abre! No puedo echar Estoy muy molesto ¡Corren! Yo qué, yo qué, yo qué Por suerte tengo mi cama aquí Díganme que a Noob Noob no la mataron Ella tiene su cama Esta bebelandia Sí, sí, sí También También acabaron Con Noob Sí Pero bueno Hemos descubierto Que esa Camera Woman Nos andaba espiando Y en un próximo video Tal vez Nos venguemos La estemos trolleando Y ahora Estemos haciendo Como lo que ella nos hizo Quiero trollearla Quiero trollearla Necesito que este video Tenga muchos likes Para la venganza De Bebé Noob Sí Y déjenme decirles algo Con esa cámara Filmé sus cosas Íntimas Que andaba haciendo Y con eso La podemos trollear Sí, Bebé Noob Está muy enojado Sí le gusta esta idea Creo Bueno Me gusta mucho Recuerden que Los canales de mis amigos ¡Nos sigues cuidando! ¡Hasta ya! De los huevecitos Están acá abajo En la descripción Y próximamente Si dejan como dijo Su like Bebé Noob Lo estaremos haciendo ¡Nos vemos En un siguiente video! ¡Machifora! Adiós Choco, 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 choco Chocandoche El futuro viene ya Para volar Pache tiempo ahora Unidos los huevecitos Triunfaremos Con Meche, Wayne Que llegaremos al final Es El futuro viene al final Es Tca